¡No me dejan moverme! ¡Me dieron! ¿Estás bien? ¿Por qué tardaste tanto? Voy a bajar la información. ¡Cóbranme! ¡Me están disparando! ¡Aquí hay gente que tiene ruido! ¡Marcando ubicación! ¡Granada! ¡Granada! ¡Mierda! ¡Una baja! ¡Otra vez volví de nuevo! ¡Acabemos de una vez! ¡Ay! ¡Estoy sangrando! ¡No lo muerto! ¡Acabemos de una vez! ¡Enemigos neutralizados! ¡Bien hecho!